Pasa a ser el centro de atención de todo el mundo y también pasa a ser toda una señorita, dejando de ser la niña, la niña que todo el mundo conoce y pasar a comportarse y a ser toda una adolescente, pero también sabiendo que el respeto, el amor de su familia siempre la va a tener a sus espaldas. Esta corona se entrega con amor, se entrega con ilusión, se entrega con los mejores sentimientos de parte de los padrinos.